Hola, buenas tardes, bienvenidos a Loliando. En esta tarde fría nosotros somos su compañía allá en la casa para que lo liemos juntos, para que se arrellanen bien en ese sofá, se acomoden en su silla favorita y compartan con nosotros esta tarde. María Victoria, buenas. Mi Bea, hoy se hizo falta el cafecito. Cierto. Entonces vamos a pedirle a los televidentes que por redes, por la tuya o por la mía, nos manden fotico lo liando con cafecito o con chocolatico o pan de boncito. Que nos antoje, ¿no? El caso es como de hambre, ¿cierto? Y de bebida caliente que conforta el espíritu. Bienvenidos de nuevo a Loliando. Qué delicia estar con ustedes en casita y qué delicia a todos nuestros invitados. Vamos a aprender hoy un montón. Vamos a aprender un montón porque vamos a hablar de cine. Sí, ya hay salas abiertas en la ciudad, pero también hay muchas plataformas de streaming en las que podemos disfrutar de grandes títulos del cine. Vamos a hablar de vida espiritual, de coach y también vamos a tener música. Hoy está variadito lo liando y ustedes pueden compartir con nosotros qué les gusta, qué no les gusta, qué tema quieren que tratemos. Nos dicen aquí me estoy preparando un cappuccino calientico en nombre de ustedes. Eso nos lo pueden contar a través del 268-6030. Bueno, mi Bea, y yo vengo con la palabra del día, por favor. Pero entonces... Del segundo día de lo que empezó a hacer. Del aprendizaje. Del aprendizaje. ¿Qué estamos haciendo? Estamos intentando dar los aprendizajes que nos deja la pandemia. Ayer estábamos hablando de... vamos a ver qué tan atenta estabas. Hablamos de... Ay, no, el después. Después. Que no hay después. Después, no hay después. Y hoy vamos a hablar de algo súper importante y es estar presente y saber valorar o saber... La palabra la traía, pero voy a ir hablando es acerca de cómo tenemos nosotros que ir cultivando las personas. En los colegios y en las escuelas se enseñan matemática, español, religión y ética. Pero no hay una materia donde de verdad nos enseñen habilidades sociales o habilidades emocionales que nos enseñen la importancia de cultivar las relaciones. Relaciones de amistad, relaciones de papás, relaciones de amigos. Porque voy a hablar de esto. Vea, ¿cuántas personas en cuarentena pasaron definitivamente solos? Que no tenían amigos con quien compartir, no tenían familia, no tenían una pareja. Y no fue porque es que la vida es así y entonces me tocó solito, no. Es el resultado verdadero de no haber cultivado relaciones, relaciones de calidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje y qué nos dejó esta pandemia? Cultivemos relaciones. Aprendamos que las relaciones son como las maticas. Hay que echarles agüita, hay que echarles sabonito. Eso mismo pasa. Una llamada a nuestros amigos, un te amo a la familia, un cafecito con los que más amamos. No nos quita nada, pero da tanto. Además de que nos hace valorar que las personas que llegan a nuestra vida son verdaderos tesoros. Y organizar el encuentro, no esperar a que me llamen, a que me avisen, a que me digan, sino que uno también puede ser el jardinero de esa relación. Justamente yo hace un momentico estaba preguntándole a una amiga, ¿qué día puedes almorzar tú de la semana entrante? Porque aquella otra puede martes o miércoles. Y me dice la tercera amiga, cualquier día. Entonces ya sé que tenemos almuerzo de amigas martes o miércoles de la próxima semana para ir a regar ese jardín. ¿Y el miércoles por qué? Ah, no, el miércoles no puedo. No, miércoles no podemos. Se nos olvidaba. Esa gente está bloqueada. Claro, es que el miércoles nos cumple años, mi vea. Entonces ese día tenemos, me imagino, que algo especial. Claro que sí. María, como especial va a ser el programa de hoy y yo rápidamente les voy a contar el tip de moda. Ustedes van a mirar el maniquí y ahí les voy a contar tres elementos rápidamente que son tendencia hoy. Uno, la falda es de efecto encerado, como si fuera cuero, es efecto como lustroso. Es tendencia y ese efecto lo vamos a encontrar polipiel, cuerina o cuero. ¿Y sabes una cosa? Tiene lo que tanto nos gusta, bolsillo. Ay, indispensable no. Ya había visto, me parece una nota. Todo el mundo debería diseñar con bolsillos, esa es una de mis campañas. Entonces, una tendencia, el efecto encerado, que lo encuentran en leggings, en faldas, incluso en camisas, es tendencia. Y para climas como el de hoy, perfecto. Segunda tendencia de la temporada, los chalecos. Y los chalecos, ay, pero al maniquí le queda grande. No, es que la tendencia es así, el chaleco maxi, sobredimensionado, grande. Y por ejemplo, si alguien quisiera, por debajo debería ir un top. Sí, claro, yo no quise traer la camisa como para que no distrajera la atención, pero puede ir una camisa, una camiseta, un saco de cuello tortuga, se ve precioso. Vea, ¿cierto que es el mismo efecto que tiene en estos días un vestido verde que tenías? El vestido verde y el pantalón corto que me puse en estos días también. Culote. Y por último, ve, pero le pusieron mal la... le metieron mal el chaleco a la falda. No, ese efecto de que parece mal puesto un pedacito por dentro, un pedacito por fuera, es una intención. Tiene un nombre muy elegante que yo lo conocí en una serie de televisión que se llama plegado francés. Ah, bueno, entonces... Pero eso estiliza mucho porque dejamos ver la cintura un pedacito y aquí disimulamos un poquito. Entonces, cuando usted quiera disimular la cintura, pero no se quiere meter toda la camisa, dice, no, usted me hizo un plegado francés y listo. O sea, ¿sabes cómo irían las mamás? De medio bisné. De medio bisné. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí está. La palabra del día, cultivar y la tendencia, efectos encerados o tipo cuerina y los chalecos maxi. Adelante. Vamos a cultivar este programa, querida. Muy bien. Pero hoy también tenemos como... Hoy hay jardinero. Eso. Hoy tenemos algo especial. Alguien muy especial hoy en... En Loleando. Tenemos un Lolo nuevo aquí en nuestro programa. Va a estar Loleando con nosotros. Un día a la semana le dijimos, pero un poquito más de agenda, ¿no tenés más días? Y dijo, no, puede un día. Y listo, ya lo negociamos, tranzamos ese pase como diríamos en el fútbol. Entonces, ¿a quién tenemos? ¿Que vaya entrando o vamos diciendo el nombre? No, este programa va a estar de locos hoy con él aquí. Dios mío. Ni más ni menos con ustedes, Santiago, el Loco Jaramillo. Véanlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Véanlo como vino, dizque, elegante. A Titino, yo lo puse Titino. Titino, él dijo, tengo que estar Titino porque es que miranos, pues, Santi, este tienes que mirar cómo estamos pues nosotras. Pues, María Victoria Beatriz, me siento el Lolo más afortunado de Antioquia y de Colombia porque estoy con las dos mujeres más hermosas. Yo arreglo en la sala que llegó la visita. De la televisión regional. No te lo he escuchado. Entonces, soy un lobo afortunado. No lo escuchamos. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Que estás con quién? No lo entendí vos. Las dos damas más hermosas de la televisión regional. ¡Ay! Él dijo, tengo que entrar. No lo vamos a discutir. No, eso no. Por favor. No. Innegociable. Santi, bienvenido. Estoy feliz, Bea, estoy feliz. María Victoria, de estar comunicándome con todos ustedes y pasándola rico, sembrando amor de medio bisnei, dándole alegría a todos los hogares medellinenses. Gracias por aceptar Loliar con nosotros. Aquí vas a ver que hablamos de todo, nos pisamos la palabra, las mangueras, todo, pero pasamos a bueno. Esa es la idea. Santi, entonces no se diga más. Nuestro primer invitado. Bueno, déjeme decirle que nuestro primerísimo, primer invitado en Loliando, lo dice el Lolo de las Lolas, más bellas de la TV, su nombre artístico, que lo hace famoso, es emulando a una figura icónica de un mundial de fútbol. Sí, señor. Además de ser picante, es quien más sabe de cine en Colombia y tiene más amigos que las páginas amarillas. Ya copo la lista de Facebook prácticamente. Claro. Y su nombre, por favor, y le damos la bienvenida. José Miguel Sosa, más conocido como Pique. ¡Eh, Pique! Hola. Luis Guillermo, Luis Guillermo, Luis Guillermo. Y yo miraba y yo leía y yo decía, y llevo toda una vida. ¿Y yo buscaba José Miguel? No, yo decía, llevo toda una vida diciéndole el nombre que no es. Pique, 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 Pique. Es que eres más conocido como Pique, es tu nombre artístico. Cuéntanos de eso. Hace 35 años, este año, se iba a celebrar el mundial de fútbol 86, estábamos a una emisora que era Todelar Estéreo. Y en las tardes eran las transmisiones de los partidos. Y no sé, una vez, yo recuerdo que una vez la familia Todona viajaba a México y alguien dijo, ¡eh, Pique tiene bocitos, se parece a esa mascota! Y me dejaron Pique y la mascota del mundial. ¿Y es Pique, Pique? Porque todos le dicen... No, Pique es el de Shakira, disculpenme. No, no, pero tampoco sería maluca, pero tampoco sería maluca la comparación. No, 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 me gusta hacer... ¿Te gustaría lo liar con Pique acá? Contanos, pues, de cine. Dios mío, ¿qué está pasando, Dios mío, con los cines? ¿Cómo nos hizo de falta? Bueno, sí ha hecho falta. No soy el que me hace de cine, eso también lo quiero aclarar, porque tengo grandes amigos. Beatriz sabe que tenemos los mejores amigos cinematográficos. Y muy buenos críticos aquí en la ciudad. Y buenos críticos. Samuel, por ejemplo, el escritor, me encanta en sus redes sociales. Ah, mirad que... Y bueno, hace un año exactamente, estábamos ya a puertas. Mi última película en cine promocional fue Unidos de Pixar. Habíamos hecho la función promocional cuando de un momento a otro... ¿Te acuerdas que yo te pedí boletas? Para mi Luciano y para mí. Claro, y creo que nos acompañaste. Claro. Sí, señor. La última mía fue la de Will Smith, la de los dos policías. Ah, no, la de... Bad Boys. Bad Boys. Ah, Bad Boys 2, exacto. Bad Boys, muy buena, divertida, intensa. Ay, yo creo que eso fue hace un año que estábamos yendo por última vez a cine. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero, Benny, espérame antes de que continúes. Cuando hablamos de cine, nos asociamos de una crispeta. O sea, para mí es literal. Ya, sí. A mí no me inviten a cine, sino me van a dar crispetas. Es como si no hubiera ido a cine. A mí me gusta la mezcla dulce-salada. Claro, total, esa es. Y cuando está en la mitad. Y perrito. Yo ya sé que soy una adulta porque llego al mostrador de la sala de cine y digo, combinadas, por favor. Muy triste la verdad. Pero a los niños también les encanta combinadas. No, no, antes se las comía dulces, sin remordimiento. Ya no dice, hay tanto azúcar. Combinadas. Sí, ah, bueno, combinados todos, listo. Bueno, pasó la pandemia, las salas de cine obviamente cerraron en todo el mundo. Aunque hay una campaña ahora de volvamos a cine, obviamente las plataformas digitales han cambiado un hábito cinematográfico de experiencia. Aunque el cine se ve mejor en el cine y Beatriz lo ha dicho. Pero, ¿qué pasa? Recordemos lo que ocurrió en los 80. Había un aparato que se llamaba el Betamax. Sí. Luego llegó el VHS. Yo les cuento, yo trabajé en un alquiladero de películas de Betamax en el Parque del Poblado. Se llamaba Betacinta. En semana la gente alquilaba cuatro taquitos de película. Fin de semana, diez películas. Entonces, luego llegó el VHS. Y había que devolver las rebobinadas. No, me tocaba a mí ahí. No tenía rebobinador en la casa. Eso era un cuento. Sí, yo me quedaba. El carrito, era un carrito. Pero escuchen esto. El fin de semana era, por familia en Medellín, yo tenía un cálculo, eran diez películas. Y lo llamaban, de semana le decían, guardame una de comedia, una de acción, una de drama, del oeste. Y una de la caja que iba tapada, que nadie decía que era. Y esa de la caja tapada. Pero sabe cositas, sabe cositas. Me han contado. No, no, así era, así era, así era. El señor me decía. Allá también alquilaban meses. La película de tu vida de niño, la que tú siempre recuerdas. La que más recuerdo de niño. Beatriz, le voy a contar, de niño no. El mundo según Garb, que fue con Robin Williams. Ahí me marcó esa película. Vea tu película de chiquita, de pequeñita. Qué buena pregunta. La que tú digas. No que me haya gustado, sino que me haya marcado. Sí. Mis papás me llegaron a ver muy chiquita. Creo que fue la primera película que yo vi en cine. Se llamaba Perdidos en el desierto. Tú. Ay, sí. Lo que yo sufrí. Lo del niño que se pierde. Y soñé maluco. Ay, horrible. Tú. María Victoria, la película que marcó mi vida fue Forrest Gump. Ay, yo la mochila azul. Ay, sí, también. Ay, no. Teatro María Victoria o México, creo que se llamaban así los teatros de esa época. Donde la viste. No, yo no sé, pero yo iba con mi tía. Bueno, resulta entonces que en los noventa llegó algo que llamó Blood Buster. Sí. Que era el alquiladero, era como el supermercado. Sí. Y eso fue. Eso fue elegante. La sensación. Había que comprar después del VHS o el Betamax, el microondas para poder comprar las crispetas. Las crispetas. Claro. Les doy un dato. Resulta que un señor que tenía una idea llamada Netflix fue a Blood Buster y le dijo, vea, hay que hacer esto. Esto es lo que viene, lo que va a revolucionar. Y Blood Buster se burló de él. Y hoy en día, ya se dan cuenta. En los próximos días. ¿Ustedes saben cómo empezó Netflix? Pero espérame, 268, 60, 30. Aquí nos van a llamar y nos van a contar historias relacionadas con películas, con cine, con todo lo que vieron cuando estaban pequeños. Y van a pasar a la de cine y van al Cid, al Lópera, a los dos. A Lodeón, 80. A Lodeón. Mariscal de Belén fue mi teatro de barro. El Lodeón. Martín, el Lodeón, el Lidia. El Lidia. El Lidia y uno se sentía ya intelectual de gafa y cuello tortuga, claro. Y algo bonito de Lidia, que yo tengo que decir, es que aquí queda Lidia, la película que más hizo llorar Lidia, se llamó ¿Quién amará a mis hijos? Ay, no, no, no. La señora que reparte, que reparte a los hijos. A los hijos, que estaba enfermo, no era bien el Junín. Entonces, uno salía de Lidia, Diagonal estaba en un récord impresionante, la ley del monte. Entonces, la gente se burlaba, ay, vea, esos son los intereses. Y uno veía allá a los otros, o sea, todos lloraban. Uno salía a Dios hinchado. Y este otro se dejaba en el centro solo. Claro, y al Lópera, y al Duz, al Diana, esos teatros. Y al Lópera, que era doble. ¿Se acuerdan que el Lópera era doble? 11 de la mañana. O sea, nos contaste el tema de Netflix. Ah, bueno, no, que Netflix empezó en Estados Unidos, era que a usted llegaba la película a la casa, el CD. Y su gran éxito era que la gente no era sino llevarlo en un sobre de Manila y dejarlo en un buzón y ya. Sí. Casi que no tenías ni que ir a... ¿Y con ese mismo nombre? Netflix, así empezó. Yo me acuerdo que un amigo me contó, ¿qué estás haciendo? Ay, no me evita el película. Donde Netflix no me las mandan a mi casa y yo lo único que tengo que hacer es dejarlas en un buzón. Y ya. Y ya. Chévere. Y luego le dijo el dueño de Netflix, hay que digitalizar, pero lo postre dijo, no, 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 eso no va a funcionar. Sí. Hoy en día funcionó. Bueno, ustedes volvieron los teatros en este momento, tenemos teatros abiertos en la ciudad de Medellín, hay cine para ver, de todo, de todo, de todo, digamos así. Yo ya fui. ¿Ya fuiste? Ya volví. ¿Qué película viste? La Pabocas en el 95 me vi Tenet de Christopher Nolan. Exacto. Yo me vi La Mujer Maravilla y lloré. No sé si tiene uno que decir o no, me lloré viendo La Mujer Maravilla. Y la señora me preguntó, ay, ¿qué película estaba viendo que usted estaba llorando? Y yo, La Mujer Maravilla, me miró como, uy. Muy rico que me están contando. Tampoco sensible la señora. Pero la gente no está yendo al cine como esperábamos. La asistencia a cine en Colombia no ha sido la más especial. Sabemos que hay una gran cadena que no ha abierto. Las otras que están haciendo un mayor esfuerzo, están intentando para que la gente vaya al cine. Y la película número uno en Colombia es Tony Jerry. 80 años de una película. En Estados Unidos le ha ido muy bien. En Colombia, el pasado fin de semana, 57 mil espectadores. Les voy a contar, eso es ni media Medellín, como Medellín siempre un fin de semana y van a 90 mil personas. O sea, imagínense, en Colombia solo 57 mil para que vean como los grandes de Tony Jerry. Una historia que es divertida, es live action, o sea, pasan ellos a estilo Robert Rabbit con personas. Y bueno, es ideal también para ver. Tenemos llamada. Eso es lo bueno de este programa, que lo liamos aquí en la sala y lo liamos con las personas en sus casas. Estamos lo liando con Cruciela en Río Negro. ¿Cómo estás, querida? Ay, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo han estado? Muy bien, Cruciela, encantados de oírte. ¿Cómo va todo? Ah, muy bien. Qué programazos tan buenos los que ustedes tienen. Ay, qué dicha. Sí. Ah, para participar, pues, vea. Cuenta. Para contarles que yo también iba a cine, ¿cierto, joven? Sí, ¿a dónde ibas? Eh, al mariscal también, ¿dónde él iba? A Belén. ¿Y qué película recuerdas, Cruciela? Entonces yo me volaba con mi hermana porque mi papá no me dejaba ir, ¿cierto? Porque estaba, pues, muy joven, de 13 años. ¿Y qué hacían en la casa? Mi hermano me llevaba a ver a Rocío Durcal y a Palito Ortega a morir en el aire. Y entonces yo de ahí sacaba también los vestidos de Rocío Durcal y me los hacía. Ay, pero valía la pena esa volada para ir a ver a Rocío Durcal. Yo sí te digo que valía la pena. A veces que llegábamos tarde, entonces me ganaba una pela porque mi papá me pelaba. Pero ya había ido al cine, ya había sacado los vestidos de Rocío, yo me hacía los vestidos que Rocío se ponía. Cruciela, ¿y qué decías en la casa? ¿Aquí vas para dónde? ¿Hacer una tarea? No, no, mi mamá, pues, sí, me decía, no, váyase, váyase, mira. ¿Te hacía el cuarto? No, pero como mi papá estaba trabajando, entonces nosotros llegábamos antes de que mi papá llegara, pero a veces llegaba más temprano y nos pillaba. Y tenga. Ay, Cruciela. Querida, gracias por compartir ese recuerdo. Ah, bueno, muchas gracias a ustedes. Es muy bueno el programa, los felicito, es una maravilla. Con mucho cariño. Vea, imagínate que acá me acaba de llegar un mensaje. Último minuto. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve lolas, viendo, loleando. Mostrado. Miren, miren, por favor, nueve lolas, viendo, loleando, reportando sintonía, son de un costurero y nos mandan muchas saludes y nos dicen que vean, están fijas, nueve lolando. Y nos están humillando con cafecito o algo. Un beso para ellas. Se fue la imagen, dio el bloqueo de un minuto. Ah, pero se alcanzó. Que alguna de las nueve lolas nos llame o si usted está en su casa loleando con nosotros, márquenos, 268-6030 y cuéntenos qué sala de cine frecuentaban en la ciudad y cuál es esa película que recuerdan especialmente como Quién amará a mis hijos que le acaba de mencionar, Pique. Vea, María Victoria, yo le quiero preguntar a Pique que precisamente... A José Miguel, a José Miguel, ¿cómo fue que le dije a José Miguel? A Luismi, a Luismi, a Luismi, a Luismi, 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 puz, muchacho. Pique, pique, pique. Posito, sí. Te quiero decir que ante la dinámica de la pandemia que nos cambió absolutamente todo, también la industria se acopló a ese relato, por lo que Soul fue lanzada de manera digital. Fue la película más esperada porque era diciembre de los estudios Pixar, una película hermosa, se tomó la determinación de solo ir en una plataforma de allí, Disney incluso la noticia ayer es que llegó a los 100 millones de espectadores y usuarios en plataforma. ¿Cuántas eran repeticiones? Porque hay que repetirla. Sí, no, yo me la repetí el sábado. Sí, para poder entender los mensajes. Y el mensaje de que la vida es la vida, es decir, yo estoy aquí sentado y esta es la vida, no puedo pensar en lo que pasa atrás, sino vivir lo que está pasando. Pero saben que, mire, a mí me llegó en esto, te lo voy a enviar y se los voy a enviar para que dan una cosa súper bacana, como de los 20 aprendizajes relacionados con la pandemia, yo creo que tú ya lo tienes, pero hay cosas que yo sí, que no quisiera que pasaran, y es que realmente nos quedáramos únicas y exclusivamente todo por internet, porque a mí definitivamente la calle, el contacto con el otro, o sea, eso es. Ay, una de las lolas, contéstale una. Hola, mi Luzda, ¿cómo estás? Hola, mi Vicky Tru. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy, muy bien. Contame con cuántas lolas estás allá viendo el programa. Estamos, creo que nueve o diez. No, 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 ¿y qué están comiendo? Cuéntenos, por favor. Ya comimos potre de café. Ah, no. Estamos tomando micheladas. Eh, perdón. Levantadas. ¿Qué es michelada? Vamos a quedar aquí a palos de foco. Que hoy hace un año exacto que no nos veíamos. Pero es increíble. O sea, que vale la pena. Salud por ese encuentro que he hecho. Salud. Todas estamos acá, solo nos faltó la Mimi. La Mimi es mi mamá. Ay, la Mimi es de la familia. Y nos faltó Marinita también. Ah, Marinita es de la gallada. Sí, es de la gallada. Vea qué tan sabrosas. Ay, Luz Dari, qué rico. Un abrazo muy grande para todas. Síganlo leando. No nos lo perdemos. Y un recuerdo del cine, Luz Dari. Luz Dari, un recuerdo tuyo de cine. Tu primera película. Ay, mi primera película, Cazadores del Arca Perdida. Ah, 80 y punta. 80 y punta. Indiana Jones. Sí. ¿Y quién te llevaba, Gilma o Gerardo? No, fui con mis dos primas. Ah, bueno, recuerdos. Porque mira, esos son los recuerdos que quedan para toda la vida. Qué chévere. Ay, no, pero mi mamá me llevaba a ver el Martín del Calvario. Ay, sabía que ir a verla. Ay, les voy a contar. Y las de menudo. De menudo. Un abrazo muy grande. Saludes a todas. Un besito. Chao, un besito. Una invitación para los televidentes. Vamos a estar aquí en Telemedellín en Semana Santa. Creo que es el miércoles de Semana Santa a hablar de las películas religiosas. Vamos a hablar del Martín del Calvario. La pasión de Mel Gibson. Esa es muy bonita. De Marcelino Panivino. Ay, yo no me he acordado de esa película. El padre pelando las tapas y meciendo las una de Marcelino. ¿Me contás cuándo van para mostrársela a mí? Este miércoles de Semana Santa en el Canal Parque. Vamos a estar en el programa. Ah, qué chévere. Mi parque es tu casa. Mi parque es tu casa. Apreciado Pique. Entonces, como te dije a Llevar en el principio, imagínate qué lisa. Yo llegar de Primíparo. Yo llegar de Primíparo. Y con esta elegancia. Y saludar al primerísimo, magnificente invitado. Hola, Llevar. ¿Cómo hay? Pero nos va a dejar la vara muy alta. Nosotros el lunes otra vez, ¿cómo vamos a hacer? Bien, magnificente. El grandísimo Luis Guillermo Sosa. Exacto. Pique vos, que sos más reconocido que el COVID-19. ¿Cómo estás viendo ese tema del cine? ¿Invitas a la gente a que se anime, a que vaya presencialmente, a que viva la experiencia? Hay que vivir la experiencia en las salas de cine, obviamente. No puedo desconocer las plataformas porque las generaciones cambian. Yo digo que las plataformas son nuestro VHS y Betamag de la época. Y nuestros dos, entonces, ya tiene opciones y opciones. Pero también hay que ir a cine porque hay películas, por ejemplo, se acaba de estrenar la película Raya, de Disney. Una película hermosa, de una guerrera, que yo sé que estilo a las niñas les canta, a los niños, porque es una historia muy bonita. Qué chévere. ¿Y qué otra llamada? Otra llamada. Pero esperen, pues, llamada y miren, por favor. ¿Otra foto? Otra foto. Mira, vea cómo quedaste. Pero miren, ¿saben una cosa? Tenemos Lolito. Miran un Lolito. Ay, qué lindo. Siempre lo que hacen. Nos queda Lolita, se bloquea la pantalla Lolita. No, da más tiempo a la pantalla. Ya, dale un minuto, eso. Miren, me avisan. Mira, un Lolito. Ahí se ve la sombra, sí. Un Lolito con su abuela Lili y Martín. Nos están viendo desde Andes y nos mandan también un saludo. Que vivan los andinos. Ay, qué bueno. Un saludito para Andes. Paulo de Aranjuez, ¿cierto? La llamada que tenemos. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Encantados de oírte. Bienvenido a Loliando. Qué buen programa, los oliguitos. Ay, qué rico. Paulo, ¿cómo vas con el cine? ¿Cómo ibas con el cine? No, excelente. Me acabo de ver dos películas de Netflix. ¿Qué viste? Ese Paulo tiene cara de que la primera película que se vio fue el guardaespaldas, más o menos. Un robo-co. Un robo-co. Y la tengo en VH y en CD. Esa es muy buena, divertida. Ellos están locos. Bea, tú ya pasaste la película. Yo tenía mi fiesta de 15 en beta. Pues, si ya me la pasaron a CD. Sí, claro. Y no aprovechaste para que se perdiera. No, ay, mi copete de alf, ¿cómo lo iba a perder? Mi copete de alf, vestido de moradito, de tendencia. Pablo, te imaginas, no. Se perdió la grabación de los... Empresas de la época, beta video, beta video. Río, claro. Río, claro, Pablo. Río, claro, gracias, Pablo. Ya compraba uno de los partidos históricos. Ya Guillermo. Ah, también. Verde, también fue histórico. No es que eran varios alquiladeros. ¡Paulo! ¿Y cuál recordás así mucho que vos decís siempre me la quiero ver? Esta es la película que quiero repetir. No, yo la película que me repito es de llamar al día de hoy de una pasión. ¡El día de la un abrazo! ¡Vero, tu tío! ¡Bravo! Acabó de ganar puntos con Bea y con María. Muy bien, este es de nosotros. Esa película es exacto de la Bea, exacto de la Bea, yo no sé. ¿Y tú qué signo eres? Tienes que ser Pisces, pues. Capricornio, el 31 de diciembre. ¡Ay, feliz año! ¡Feliz año! Muchísimas gracias por llamarnos. Qué rico que nos veas. Un abrazo muy grande. Pablo, chao. Cuéntenos, hablemos de cine, de películas, 268, 60, 30. Esa película inolvidable o esa sala de cine a la que ustedes iban y que se quedó en sus recuerdos y que ya uno dice, ve, allí era que quedaba el sí, ve, allí quedaba el junín. Hay otra película que se acaba de estrenar y la recomendada, se llama Caos en el inicio, o Caos. Es una serie de libros de Patrick Ness, hagan de cuenta lo que fue la saga de Crepúsculo, lo que fue la saga de los Juegos del Hambre. Es una película que medianamente le fue muy bien, o sea, a nivel de Estados Unidos, medianamente Colombia también, se esperaba más, pero obviamente es para que la gente sepa que hay cine. Y la serie de Netflix colombiana que protagoniza Andrés Parra, que me vi por demás, es bellísima, pero se me olvidó el nombre, Bea. A propósito, estreno colombiano en Netflix, Lava Perros. Lava Perros, y está el número uno, me encanta. Es del robo del Banco de la República. Exactamente. Se llama el robo del signo. El robo del signo. Es muy entretenida. Se recomienda para todos los lolos. Se ríe uno mucho. Espectacular. Y sobre todo que está basada en una historia real de ese gran robo que sucedió en los años 80. En los 90, donde todos salíamos con el billete de 10 mil y mirando a ver si estaba marcado y era uno de los robados. Otra Lola. Otra Lola. Pero que madre, María Eugenia Bedoya, nos manda un abrazo muy grande y nos dice, vaya a limpiar el celular. Ay, sí. Gracias. Y nos manda que está luleando con nosotros. Y saben qué dice, que estuve en mis 15 y que recuerda a mi copete de alfa. Ay, no. Rocío de Belén, que es esta tarde tan deliciosa, pique, que espaldita la que tenés. Ay, ya ve. Rocío, ¿cómo estás? No, me encantas. Ay, linda. Ay, linda, ¿cómo vas? Bien, Beatriz, y vos queridas. Ay, estás de bonita. Ay, Dios te pague. Si se acuerdan de mí, yo soy la amiga de Juan Carlos Sierra. Ay, claro, qué más querida. Ay, lo más de bien. Tan linda. ¿Qué has hecho, Rosy? Aprendiéndolos a ustedes que me va haciendo ese programa, está muy bueno. Cierto que sí, Rosy, nos está quedando chévere. María, ese programa está saliendo y tienen unos invitados. Me vi en todo lo de Andrés Pajón. Ay, no. Chocolateaste ojo como nosotros, Rosy. Ay, no, no, no. ¿Ah? Con la mamá de Andrés. ¿Cómo te parece? No, 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 hermoso. Oye, te diría, Santiago, que yo había ganado un CD de Arely Senado, que cuando se empezó la pandemia, entonces no pudimos ir para esto. Háceme un primer plan. Que a ver el CD de Rocío. Rocío, me comprometo a escribirle a Arely Senado para que me dé ese CD. Que era el último CD de Arely Senado, pero a ti un año. Dale, dale, Rosy, ve. Rocío, no te parece muy de mal hacerse Santiago, cógelo aquí en el programa que le cobres. Además, eso no es ser muy de malo. No, lógico. Que una culebra, una culebra el año pasado, en vivo y en directo, le respondemos y le conseguimos el autógrafo, si quiere, de Vicente Fernández. No hay miedo. Rocío, casi que dice, pasenme a Santiago, hágame el favor, que tengo una cosita para decirle. Rosy, qué rico escucharte y qué rico que nos acompañes. Está muy bonita. Ay, pero... Ay, no, decinos a nosotras también, pues, Rocío. Rocío, mírame a mí también y mira a Santi, mira a Pique, también decinos que estamos bonitos. Ay, todos están muy lindos. Pero más linda de atriz. Ay, pues, me dice, pero más linda de atriz. Linda, un abrazo. En televisión nomás. Pero Pique está hermoso. Sí, se acuerda del Metropulgas del Mariscal en Belén. Claro que sí. No, diga que es usted. Ya, mejor dicho, llamó aquí a todos. Nos pasó revista a todos. El puente sobre el río Cuay. Esa es buena. De esa me acuerdo mucho del silbido que hacían, eran los soldados, ¿cierto? Los soldados, sí. Los soldados que lo ponían en el intermedio. Esa es muy buena. Lo del cine. Además, había intermedio, Rocío, siquiera me acordaste para ir a la cafetería. Visiten la confitería, confitería. Y lo más delicioso son las galletas de mantequilla que eran redonditas. Y la gente, en estos días me estaban preguntando que por qué había intermedio. Resulta que es que el cine era de rollos y un motociclista llevaba de un teatro a otro los rollos. El rollo. Entonces, había que esperar que llegara el rollo. Aquí me acabo de acordar mi directora de otra de mis favoritas. Cuando dijimos puentes sobre el río Kuwait, los puentes de Madison. Es una película muy bella. Quien quiera para Pablo Naranjo es Pablo. Búscatela, que yo creo que está en alguna de las plataformas de streaming. Una historia de amor preciosa entre dos personas adultas, Clint Eastwood y Meryl Streep. Es una belleza y se nos va acabando el tiempo. ¿Qué no te parece muy triste? No, pero la idea es volver a eso. Quedarnos antojaditos. Hablar de cine, porque el cine se ve mejor en el cine. Y hablando de películas de amor, busquen Falling in Love. Es una película hermosísima. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es esa? Esa es la de Robert De Niro. No, pero es que te vamos a hablar de película bonita en este momento. Loco por ella. Loco por ella también. Para alguien que quiera conquistar este fin de semana a su pareja, hombre o mujer, que sea la primer cita, ¿qué película le recomendás? Serendipity. Señales de amor. Señales de amor. Señales de amor. No les vamos a durar toda la vida, Lolo. Un abrazo muy grande. Siempre es una felicidad que estés con nosotros y vas a ver qué van a ser muchas veces más. Luis, mi hermososa pique, te pido perdón porque ahorita omití tu nombre de pila. Casi te digo asdrúas. ¿Qué tenés con los asdrúas? Vamos a los asdrúas. Chau, vamos de corte. Vámonos de corte. Ya volvemos. Dijimos chau como si nos fuéramos ahí. Pero de corte. De corte. No rindió. De fragmento. Qué chévere. Estás viendo Loliando. Vamos aquí hablando de María Victoria. No, María Victoria sobre la importancia de mantener limpia la pantalla del celular. Yo no voy a mostrar la mía porque de pronto va y quedó mal. Y a María que si hayas comido Buñuelva antes de hacer esta pantalla. Sí, esta mañana relleno de mozzarella. ¿De mozzarella? Sencillito. Tamaño junior, estándar. No, mediano. XL. Mediano. Y hasta ahora sí que se antoja como venías diciendo al inicio. No, te imaginas un pastelito arequipe con queso. Ay, qué delicia. Mi nena, ¿cómo estás? Bienvenida a Loliando. Mariana Jazz. Mariana Jazz. Contanos para la gente despistada que es un coach. Primero, muchísimas gracias. Feliz de estar en Loliando. Feliz de participar de esta gran familia y estar en este momento acá. Simplemente, ¿qué hacemos? Brillar para que las demás personas puedan ver su brillo. Ah, espectacular. Tener la capacidad de que las personas vean así, a palabras de nosotros los paisas, un bombillo gigante para que vean su propia luz. Exacto. Dar luz. Y aquí tú lo dices, y hoy vamos a hablar de cómo reconocer talentos y dones, que es un tema que también María nos estaba hablando en otras ocasiones, y hoy hablamos de cultivar a las amistades, también cultivar nuestros talentos y nuestros dones. Si ustedes se interesan en el tema y quieren preguntar algo, quieren saber más acerca de lo que vamos a conversar, 268, 60, 30. Empecemos, Mariana. ¿Cómo reconocer los talentos y los dones y por qué es importante hacerlo? Importantísimo porque, empecemos por ahí, ¿por qué es importante? Importante porque cuando nosotros queremos triunfar en la vida, cumplir nuestros sueños en todos los aspectos de la vida, en nuestras relaciones, en el trabajo, en la vida social, en todo, la única forma de nosotros ser felices es reconociéndonos a nosotros mismos, amándonos, valorándonos, entendiendo todas nuestras capacidades. Los talentos, yo diría que nuestros talentos tenemos muchos, pero hay uno principal, y ese principal es el que nosotros debemos buscar para que podamos lograr todos esos sueños que tenemos en la vida. Los talentos los podemos reconocer desde pequeños porque los talentos son innatos, nacen con nosotros, vienen desde el fondo de nuestro corazón, es un regalo divino, desde que nacemos ya están en nosotros. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a creer, a crecer, los papás siempre dicen, ¡ay, tan lindo, canta precioso! ¡Ay, cómo baila hermoso! Empiezan a observar ciertas cosas en nosotros que son como, digamos así, o lo ven nuestros padres como talentos o habilidades. Esos talentos o habilidades, a medida que vamos creciendo, se van desarrollando y se van mostrando muchísimo más en nuestras amistades y en nuestras familias. Pero pasa algo hermoso y maravilloso, y es que en nuestra sociedad o en nuestras familias también sale la palabra de, en nuestras familias de abogados, nuestras familias de médicos, si somos cantantes, los cantantes no pueden con eso, ustedes de eso no van a poder vivir. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros talentos llegan y se quedan arraigaditos. Exactamente. Se duermen, se pierden. O son súper valorados. ¡Ay, cómo canta de leyendo mi hijo! Y es Santiago cantando la lucha. Gravemos el disco ya. Es correcto. Y el talento que tiene es la mamá, para decirle a uno que tiene muy buen talento. La manager. Mari, te voy a molestar un momentico, porque esta llamada no hay que hacerla esperar. Contestémosle a Mariana, a Mari Roldán, desde Nueva Jersey. Mari, saludos hasta Estados Unidos. ¿Cómo estás, querida? ¡Ay, súper bien! ¡Qué alegría! ¡Ay, alegría a nosotros! ¡Mari Roldán, desde Nueva Jersey! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Márcanos de nuevo, por favor! ¡Nosotros triunfando internacionalmente! ¡Se nos cae la llamada! Mari, marca, por favor, otra vez, si no te hacemos esperar. ¡Telecom! ¡Se cayó telecom! ¡Casi que dicen, Santi, no me cuelgues! Sí, 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 sí. ¡Como en cierta emisora! Yo escuchando a Mariana y hablaba de que los talentos son innatos, pero también es muy importante que las personas sepan que hay ciertas cosas que también podemos entrenar. Total. Y que después de entrenarla, 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 generamos el hábito y podemos resultar siendo muy buenos para algo. ¡Importantísimo! Y esto te lo digo, ¿por qué? Porque hay pasiones que uno, por ejemplo, dice, ¡ay, no! Lo que acabas de decir, cantar. Posiblemente yo no sea muy talentosa cantando, pero sí empiezo a hacer técnica vocal, aprendo a respirar. Posiblemente no vaya a ser una Shakira, pero sí voy a tener, a empezar a trabajar mi voz para poder dar unas tonaditas que a mí me va a dar alegría, porque lo que tú hablas es más que todo por uno. Cada talento está relacionado con uno. ¡Vocacionalmente! Totalmente. Y eso hace la disciplina. Si yo soy disciplinada, puedo lograr desarrollar cualquier talento, cualquiera. Solo que hay unos innatos que yo quiero ser cantante, entonces, claro, yo hago trabajo de cuerdas. Bueno, todo eso porque yo no sé mucho, pero digamos que buscamos la forma de desarrollar este talento. Pero, ¿qué pasa? Una persona que ya lo tiene innato, es súper fácil. Yo me demoro tres años y ella en tres segundos le explican algo y sale perfecto. Pero todos podemos desarrollar cualquier talento. ¿Sabes qué programa? Me parece una nota y yo soy una boba viendo eso y me pongo cara hasta la una de la mañana viendo el programa de talentos. ¿Talento? El de otros países que salen personas que nunca han estado en clases, que nunca han abierto la boca y son tremendos talentosos y que uno dice, Dios mío, ¿dónde estaban? A mí eso, yo lloro. Pues lloro de mal. Pero es María Victoria que llora partiendo un quesito. Si no, ya tú. Y le pide perdón y todo. Así que... Le pide perdón al queso y le pide perdón. Perdón por la herida que te voy a causar con esta arma cortocruzante. La verdad es esa. Nos llama María de Conquistadores. Hola, querida. ¿Cómo estás? Sí, nos llama María. Bien, ¿y ustedes cómo han estado? Felices de escucharte. ¿Cómo va todo? Muy bien. Estoy feliz. Masada, viéndole el programa. Ahí, ahí. Lo liando. Ah, qué rico, ¿cierto? Lo liando. Sí, lo liando. Viéndole el programa. Ahora, hoy, se está en el cine y yo iba al Teatro Colombia, al Teatro Cuba, y allá veníamos que Rocío, que Sandro, las mejores, que este, Rafael, las mejores películas. Y además, hacía uno dos en uno, María, ¿cierto? Porque además de que veía al artista favorito, lo veía actuando, contándole a uno historias, pero además los veía cantar. ¿Era un sueño? Y había intermedio. Y había intermedio. La felicito por este programa tan precioso. Ay, María, gracias. Para nosotros es un honor que nos llames y que nos acompañes. Una feliz tarde, María. Vea, pero sabes que había como muchas en ese momento muchas opciones, ¿cierto? Ahora no hay tantas opciones. Sigamos. 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 Queremos hacer un comentario. Bueno, estamos hablando de los talentos, ¿cierto? Y de ahí sigue lo que tenemos también que buscar todos y es el propósito. Nuestro propósito diario, más que realmente un propósito de vida eterno y muy largo, es los propósitos diarios. Me encanta que digas eso. Porque siempre, siempre, siempre yo hablo exactamente de lo mismo, que las personas se enfocaron en yo quiero encontrar mi propósito de vida, yo quiero encontrar mi propósito de vida y nos perdimos totalmente que el propósito de vida está en el hoy, en el aquí. Si yo no trabajo hoy, ¿cómo voy a cultivar lo que voy a encontrar en mi futuro? Primero es mi presente y en ese presente, entonces, mi propósito del día de hoy es me levanto y ¿qué tengo que hacer hoy? Terminarlo para que cuando se termine el día yo pueda decir, hoy cumplí totalmente mi propósito, hoy me acuesto totalmente agradecida, feliz, llena de vida, pude entregar esto a esta persona, pude dar esto y pude recibir también de cierta forma todas las cosas y la gratitud por lo que hice hacia mí y hacia el universo, la humanidad. Mariana, vos decís algo muy bonito dentro del COAX que tienes, libertad para sonreír, sentir y expresar lo que sentimos, eso, vos puedes hacer acá una enciclopedia con eso, contarnos un poquitico más de eso. Hace aproximadamente siete años que yo inicié este camino y estaba muy perdida, muy enferma, tuve cáncer, endometriosis, muchísimas enfermedades, tuve tres veces, me desahuciaron y en un momento de la vida yo creo que encuentra uno ese propósito diario y no esa necesidad de ese propósito de vida, sino ese propósito diario y en ese propósito diario encontré la libertad de ser y de entregarle a las personas y esa libertad de ser es poder verte a ti misma y estar maquillada y ser feliz, estar sin maquillaje y ser feliz, estar con los amigos loleando y estar totalmente feliz, tener la pantalla del celular horrible y ser feliz, tener la pantalla del celular llena de grasa de un pelo y ser feliz, pero un pelo relleno hemos hablado en ese acto, no es cualquier buñuelo no es cualquier buñuelo que no nos trajeron para el algo perdón que donde le diga donde lo compré es esa libertad la libertad de que cada persona logremos expresarnos y ser como queremos sin esa necesidad de que piensa el otro obviamente sin ir a dañar a la otra persona sin ir a ofender a la otra persona pero teniendo en cuenta siempre lo que tú tienes acá para darle al otro pero si yo tengo toda esa capacidad de darte amor de sonreír de ser feliz de bailar de cantar es que tú no cantas bonito tú no bailas bonito pero yo me siento feliz cantando, bailando riéndome y siendo así ahí es donde se sana el cuerpo se sanan tus emociones se sana tu economía se sana tu vida encuentras tu propósito vives en libertad y desarrollas tus talentos perfecto por favor yo soy presidente de Alopecicos con Futuro Calvo sin Fronteras y soy la imagen número uno del principal champú de Medellín ¿cuál? el jabón rey el jabón rey aceite tres en uno aceite tres en uno y es que esperando ya el número de chavos la gran rey y yo dije que va a ir a comprar acción pero todas tres estamos esperando sí, pues como antes pero yo decía pero si yo sigo a Santillo pero soy feliz es soltarlo es expresarlo es reír en el momento es permitirse es ser si usted está en la casa y nos quiere contar o a qué cine iba qué película le gustaba o qué lo hace feliz hoy como nos acaba de sugerir Mariana Yarse llámenos al 268-6030 y si usted está antojado de una comida deliciosa le gusta la comida mexicana con un toquecito paisa entonces tiene que ver la siguiente nota la base de todos nuestros productos es la carne al pastor como pueden ver es una carne jugosa fresca muy nuestra de aquí derivamos lo que son los tacos los nachos burritos quesadillas y nuestro producto estrella que son las papas mexicanas tiene su origen tradicional mexicano pero siempre la adaptamos como a nuestro entorno nuestra cultura ya que hay muchas diferentes como condimentos que son de ellos y aquí tenemos parecidos pero igual entonces adaptado a nosotros pero conservando su raíz yo los invito a que sigan sus sueños que vean que todo es posible que no se frustren si ven que en un día no les dio resultado con constancia y con ganas de salir adelante van a ver que todo se les va a dar y si ustedes quieren venir acá a pasar un rato bueno a lolear con su familia con sus amigos pueden traer a sus mascotas quieren tomarse algo rico comer algo delicioso están totalmente invitados la música el antojo que delicia ir a lolear a donde nos estaba invitando la chica y además que podemos ir con nuestros animales de compañía una nota muy antojadora y de una de una empresa local para que apoyemos a nuestros aceptamos aceptamos vamos a ir aceptamos la invitación delicioso Mariana grandes aprendizajes de vida o de esos que tú dices que rico que toda la gente se abriera a recibir esta enseñanza yo pienso que lo principal es aceptarnos y aceptar todos los procesos que vivimos porque esos nos hacen ser las personas que hoy somos y cada uno de los recuerdos vivencias y experiencias que viviste en tu pasado son la luz para que otra persona pueda decir yo puedo lograrlo porque esta persona lo logró yo soy capaz de salir de acá porque esta persona lo logró entonces lo principal es que ames y valores todo tu pasado para que en tu presente puedas brillar para otra persona siempre es que si ve que uno no sabe a quien está inspirando definitivamente me encanta Mariana Yarse gracias por acompañarnos hoy en Loleando el lolo de las dos damas más bellas de la televisión colombiana la rubia y la morena y por darnos esperanza y fe a través de entendernos desde el presente muchísimas gracias gratitud a todos y a Loleando a todos los lolos gracias 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 y obviamente sigan todas las tardes con Loleando gracias Mariana por acompañarnos procuremos ser luz para los demás como nos lo sugiere Mariana Yarse vamos a ir a un breve corte y ya regresamos esto es Loleando y seguimos aquí en Loleando nada más y nada menos con las dos divas de Telemedellín aquí te ves la rubia y la morena y el calvo sencillo no le pongamos misterio pero estamos complacidos y teniendo lindos invitados uno de ellos tiene el mejor nombre del planeta y por demás un relato propio único en el género del reggaetón que ya lo lleva a ser una figura localmente reconocida con aspiraciones de ser orbitalmente reconocido entonces permítame apreciados Lolos y Lolas en Loleando presentar a Santi Jaramillo Music Santi bienvenido muchas gracias Santi por esa magnífica presentación magnificiente en resumida se estaban diciendo que eres muy teso cierto que somos tocados y que somos muy tesos gracias muchas gracias por la invitación contento de estar aquí con todos ustedes Santiago ¿desde cuándo dedicado a la música urbana y por qué esa pasión? desde muy niño desde los 10 años los 10 años más o menos empecé componiendo ahí fue donde empecé como desarrollar las aptitudes para la música y desde eso no le estoy dando pero más fuertemente estoy dando desde el 2015 creo que le estoy dando profundamente y fue lo que me movió siempre desde pequeño la verdad me gustó bastante esto y ya lo veo como un estilo de vida ya no es un hoy sino ya como un negocio como de lo que depende toda mi vida ¿cuál es la última producción que tienes con qué nos ha sorprendido en pandemia? te dio por escribir por cantar por jugar lazo por estar en costales en carrito de rodillos es que tanto tiempo loco en la pandemia ha sido muchas cosas en la pandemia pues la pandemia me quedó más que todo a mover redes a hacer viejitos de freestyle incluso también es un viejito que se fue viral sobre la cuarentena sobre lo que estaba pasando sobre lo que uno hacía todo el tiempo encerrado en la casa ese viejito se fue viral pero si más que todo en pandemia me dediqué a eso y a componer cancioncitas nuevas y ahora así es donde vinimos a soltar musiquita nueva una canción que se llama No es pa' que me muera que estrenamos hace apenas una semanita la grabamos en Aguajira una experiencia pues cantarnos un poquitín y componer a las bolas a mover sí 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 las cancioncitas tengo como gracias a Dios el talento de poder componerla yo mismo entonces sí Santi que muchas personas reciban ese mensaje no solo el de la perseverancia la disciplina sino también no es pa' que me muera que ya volverá la primavera sí sí claro que sí muchas personas que se encierran y se enfrascan en los problemas pero yo pienso que siempre hay algo peor y una persona pasando por una situación peor que la de uno así es la invitación es esa a que sigan ahí pendientes a que me sigan en mis redes sociales ¿cuáles son? Santi Jaramillo mi canal de YouTube Facebook Instagram todo Santi Jaramillo nos despedimos con este lorcito por ahí a chorizo siento que huele a chorizo por la buena música gracias huele a chorizo nos despedimos con este lorcito a chorizo por ahí hay un empresa de domicilio cerquita que nos mortifica hasta luego ya viene Medellín Digital aquí en Telemedellín aquí te ves hey los ¿cómo tienes?